A pesar de tener una apretada agenda laboral, Pamela Silva, Luis Borrego y la ex Miss Colombia, Catalina Roballo, Der, se dieron tiempo para ayudar a Santa con los regalos para los niños de Amigos 4Kids, organización sin fines de lucro dedicada a prevenir el abuso y la negligencia infantil en Homestead, Florida. ¡Suscríbete al canal!